Al contrario, gracias por la invitación. Bien, y estabas escuchando además el discurso de la Raniaga, ¿qué te ha parecido? Ojalá le vaya bien, ojalá pueda cumplir con las metas y los objetivos que se proponen, porque de esa manera quien se va a ver beneficiado es la sociedad. No podemos tener otro pensamiento que desearle muchísima suerte. Con la nueva experiencia de estar del otro lado del mostrador, ahora él. Por lo tanto, va a tener que apoyarse en mucha gente, en la parte que hablaba de las cárceles, en la recuperación, hay un trabajo hecho en la Dinali, por Jaime Saavedra, que lo mantuvo en el cargo, me parece que es una buena decisión. Y bueno, me parece que es uno de los ministerios más preocupantes, con más visión de la sociedad hacia los resultados día a día. Y bueno, yo creo que es un problema importante el que asume la Raniaga, pero también creo que no puede quedar exclusivamente el tema de la inseguridad en el Ministerio del Interior. Yo soy de los que creo que la inseguridad se combate con educación y empleo. Por lo tanto, como es multicausal, debería ser una política de Estado el tema de seguridad y no circuncrito solamente a represión o solamente a reinserción a los que están ya detenidos. Creo que es un tema educativo, es un tema de sociedad, y bueno, debe ser un tema que todos deberíamos de ayudar y apoyar. De los que nos pasa a todos como sociedad y no solo de los que pasan a los que estaban allí. Igual nos mirábamos con Leo mientras hablaba de la Raniaga. Es un elemento, por lo menos a considerar, y yo creo que es destacable, que en su primer discurso haga ese énfasis en la situación de las cárceles y en la necesidad de ir por allí, aquel que llevó adelante la campaña de Vivir sin Miedo, donde seguramente se sumaron a esa campaña algunos de los que dicen que a los presos hay que matarlos a todos. Y la Raniaga da en su primer discurso ese mensaje de la importancia de algo que tenemos que tener todos y es que la seguridad afuera también tiene que ver con lo que pasa adentro. Yo creo que es un discurso amplio, que es un discurso abarcativo. La presencia de los dirigentes sindicales allí junto con el resto de los invitados me parece que también ayuda, porque qué mejor que el dirigente sindical de esos gremios de saber la cotidiana, la diaria, las necesidades o las dificultades que tiene día a día el de Azul cuando sale a hacer su tarea. Yo vuelvo a repetir, creo que yo le deseo suerte, como le deseo suerte a este gobierno. No sé si va a pasar lo mismo en todos los ministerios, y yendo a otro de los temas que se centra, por ejemplo, en la preocupación del gobierno en la ley de urgente consideración. Uno es seguridad, otro es educación. No me imagino a los sindicatos yendo a la asunción de la siluera. Ahí hay una posición bien distinta. La libertad es libre. Yo me parece a mí que es válido, creo que aquí hay un trabajo de los sindicatos policiales de mucho tiempo, trabajando con mucho esfuerzo, con dirigentes sindicales muy abocados a la interna de su gremio, con conocimiento de lo que hablan. O sea, esos dirigentes que parecen que fueran dirigentes antiguos, son dirigentes que conocen la realidad de su sector. El resto, bueno, se verá. Yo creo que hay que tener mucho diálogo, creo que hay que abrir instancias de negociación. Sabiendo que hay temas álgidos, la enseñanza es un tema, me parece saludable que se invite a un ámbito donde, bueno, se discuta, obviamente, después la decisión final la tiene el gobierno, pero recibir aportes de los docentes, de los maestros, de la gente vinculada a la enseñanza. Yo creo que sería un buen ingreso a un sistema democrático cinco años más que hay que sentirse orgulloso del mismo, ¿no? Son 35 años en forma interrumpida y da la sensación que viene para quedarse. Bueno, yo creo que hay que ver, hay que esperar. Las cosas que también hay que apoyarlas y las cosas que están mal, o que suponemos que están mal, o no compartamos, hay que cuestionarla, criticarla y presentar el plan B. Creo que así se construye, en la diversidad. Richard, ayer el discurso más esperado fue el del presidente Luis Lacalle Pou. Vamos a repasar una partecita y ya la analizamos contigo. Hay que tener siempre presente que somos inquilinos del poder, inquilinos transitorios. Debemos recordar que somos los empleados de los ciudadanos. Nuestro país atraviesa por una crisis de seguridad humana. No tenemos dudas que estamos ante una emergencia. Por esto es que mañana mismo, como lo dijimos durante la campaña, conjuntamente con el ministro del Interior en la Torre Ejecutiva, a las nueve de la mañana, convocaremos a todas las jerarquías policiales del país para darles instrucciones claras respecto a la estrategia y a la táctica que vamos a llevar adelante para cuidar a la enorme mayoría de los uruguayos que se sienten desprotegidos. Más de 50.000 uruguayos han perdido su empleo. Este es un problema de la sociedad, por supuesto, pero también es una tragedia individual y familiar para muchos uruguayos. La cifra de desempleo es la más alta en los últimos años. Vamos a proponer un cambio en la gobernanza de la educación para hacerla más ágil y efectiva. Con las nuevas autoridades de la educación vamos a impulsar cambios en el funcionamiento cotidiano de los centros de enseñanza para así poder fortalecer auténticas comunidades educativas. Para eso hay que trabajar en el involucramiento de docentes, alumnos, familia y la comunidad local. Bien, se refirió también a la libertad, que justo hace un ratito dijiste que la libertad es libre y él dijo que esperaba eso. ¿Qué te pareció el discurso? Fue un discurso republicano, un discurso... La síntesis de toda la propuesta que ha venido manifestando en la campaña electoral. Yo tomo las palabras, hace dos días que estoy repitiéndolas porque me parece que encuadra en lo que yo creo que lo que debería ser la oposición y es la intervención del Pacha Sánchez en el Parlamento cuando se asume. La definición fue, aquí no hay enemigos, aquí hay rivales, hay contrincantes, aquí hay definiciones ideológicas antagónicas muchas veces, discutiremos, aportaremos y se resolverá en un sistema democrático. Creo que ese es el camino. El debate de ideas, la confrontación de ideas, la propuesta alternativa al plan A al plan B, porque me parece que hay una sociedad que está muy fragmentada y hay que tratar de no pasarle paños tibios ni la mano por el lomo, pero sí creo que hay que volver a redefinir qué es la política. No alimentar esa fragmentación de la política. Porque a la democracia hay que cuidarla. La democracia es una herramienta, ¿verdad? Ayer circulaba una encuesta donde ya en Uruguay el 51, 52% de los encuestados no veían a la democracia como algo superior. Es la preocupación que hay en Latinoamérica. Entonces, cuando la sociedad ve a la democracia como algo que puede ser desechable, creo que ahí vienen los problemas. Yo creo que hay que fortalecer, los partidos se fortalecen con debate ideológico, creo que el frente debería hacer una autocrítica, revisar actitudes, comportamientos, 15 años es mucho tiempo, y bueno, y rearmarlo nuevamente porque la herramienta Frente Amplio se necesita más que nunca. Yo creo que el camino es ese, es el diálogo y el debate, sin rehusar al debate de ideas, ¿no? En el Frente Amplio se han visto en estos días las dos maneras de pararse. Una de esas, que también se ha visto, por ejemplo, en algunas manifestaciones públicas de Daniel Martínez o de Pablo Ferreri. De Orsi. De Orsi. Pero por otro lado también vi algunas, por ejemplo, un tuit de Fabiana Goyeneche, medio tenebroso, llegó el invierno, viene la época oscura. A ver, yo creo que todas las tiendas... Que están las dos maneras, ¿no? Así es referencia a Gimicron. Con total libertad, el frente es plural y hay definiciones políticas ideológicas muy distintas, muy diversas, desde la democracia cristiana hasta el marxismo. Entonces, por lo tanto, son todas válidas, todas legítimas. Yo adhiero a la de Sánchez. Yo adhiero a mejorar el debate, mejorar la usina de ideas y tratar de tener mucho cuidado, porque además... Capaz que no es tan ideológico, sino una cuestión de responsabilidad, de madurez e infantilismo también. Una cosa es el frente opositor hasta el 2004. Otra cosa es el frente opositor a partir de hoy. Después de haber gobernado. Después de haber gobernado, ¿verdad? Con mayorías parlamentarias, con una bonanza económica. Conocés bien qué pasa del otro lado del mostrador. Yo creo que el aporte del frente fue de ser muy, muy importante, pero muy importante porque hay que construir sociedad. Y la sociedad se construye, yo creo, en la diversidad de ideas, respetando luego la democracia, ¿verdad? Richard, ahora... Es lo que hay que apuntar. Otra de las ideas, siguiendo con esto que se repite en estos días desde el Frente Amplio mucho, es que este gobierno y que la calle llega a gobernar para unos pocos. Eso, ¿hasta dónde lo compartís? Yo no sé hasta dónde tiene cierta lógica en el juego democrático, porque si gobernás para unos pocos, perdés, porque necesitás que te vote la mayoría, como pasó ahora. O sea, ¿crees que va a ser así? ¿Crees que plantearlo en esos términos está bien y ayuda? Yo he escuchado muchas cosas, algunas que coincido y otras que no, que empieza a gobernar. Yo creo que lo mejor y lo más saludable para la democracia es que empieza a gobernar, que el Parlamento empiece a ejercer su rol de contralor y de debate y de propuesta, que empieza a gobernar. Yo creo que, bueno, que no le va a ser fácil tampoco en su interna de coalición, porque atar, todos los días va a tener que atar esa coalición de cinco, porque hay cuestiones que pueden ser coincidentes, pero también creo que diferencias también existen. Y luego, me parece a mí, que los derechos vinieron para quedarse en el tema sindical, que es el palo que me atañe. Hemos escuchado algunos planteos, algunos han recogido. Cuando se hablaba de la huelga, luego se quitó, quedó el tema... El tema de los consejos salarios es un tema que me gustaría saber un poco más. Yo no puedo empezar ahora a tirarle piedras sobre el consejo salario porque no sé cuál es la propuesta. Yo creo que hay que esperar, hay que dar un tiempo, como todos los gobiernos tuvieron. Creo sí que es totalmente legítimo. Hay una gran negociación por delante, ¿no? Están venciendo entre este año y el que viene. Entre el año, este y el que viene, principalmente el que viene, el 21. Vence todo. Casi todo, sí. Yo creo que son definiciones que fortalecen la democracia. Porque que haya un debate por salario tripartito, que se genere mayor discusión por productividad y otros temas que hay que ingresar en el consejo salario, hay que tener que saber cuál es el contenido del mismo. Como eso, otras cosas. Después, esta ley de urgencia, que se enorme de grande, para mí un disparate el tamaño para llevarlo como una ley, en el tiempo que se quiere votar, entre gallo y medianoche, yo creo que hay que dar un proceso de debate y discusión y que la ciudadanía sepa que están discutiendo. Pero bueno, hay que esperar. El gobierno diría, perdón, entre gallo y medianoche, no, lo estamos haciendo todo público, el debate es a la mitad de la gente. Sí, pero todo tiene un proceso y un tiempo, ¿verdad? Que la gente lo integre y que el Parlamento la asuma y que las comisiones empiecen a discutir. Yo soy de los que creo, de que no es poner palos en la rueda, creo que no es válido, porque un palo en la rueda puede significar un daño enorme para los sectores más necesitados. Les deseo que le vaya muy bien, porque si le va muy bien, no sé si derrama para nosotros, pero si le va mal, nos va mal a todos. Por lo tanto, eso sí, reivindicó el derecho al debate, el derecho a la información y luego, fomentalmente, discutir hasta que las bailas ardan. ¿Y movilizarse antes, como hacen en educación, por ejemplo? La movilización es una herramienta válida y legítima. Como toda herramienta válida y legítima, a veces los tiempos o los momentos hacen si tienen más o menos aceptación en la sociedad, ¿verdad? Yo, desde hace muchísimos años, creo que hay algunos paros que son antipáticos en algunos sectores. Eso no le quita legitimidad al reclamo, el reclamo es totalmente legítimo. Lo que me parece que hay que... Los momentos. Yo creo que hay que esperar. Y si la ley tiene situaciones, si la modifican, porque no está en discusión, y tiene situaciones que van en contra del concepto de enseñanza laica, etcétera, etcétera, que tenemos los sindicatos, bueno, habrá pelea. Y si no, habrá que discutir. Pero yo creo que tiene que haberse una instancia de negociación. Tiene que discutirse, conversar, recoger información y también los aportes de los sindicatos. Lo que pasa es que es muy difícil debatir qué es lo que está proponiendo, ya con paros en un gobierno que ni empezó. Es muy difícil. Sí. Se puede hablar por la bebida. Richard, este... No, y tampoco son todos en la educación, ¿no? Porque por ahora en primaria hay una situación, en secundaria hay otra. En U2. El tema de educación va a ser un tema que va a estar todo el año, ¿no? Y sí. El aviso. Inauguramos el lunes que viene, el lunes 9, el sexto centro educativo en Paso Carrasco, junto con Yamandú Orsi, que la intendencia se hizo cargo del local. Nosotros hacemos la infraestructura y todo el apoyo logístico y técnico. Me parece que es un buen aporte también para este gran tema que, bueno, hay que dar una mano a los chiquilines porque si no quedan a contrapelo del mundo. Porque el tema de empleo, como hablaba el presidente, es un tema y se va a agudizar, no por voluntad de los gobernantes, se va a agudizar porque el mundo viene para sustituir mano de obra por tecnología, por informática o por robótica. ¿Cuántos alumnos tienen estos seis? Trabajando junto con Juan Pedro Mir, elaborando una propuesta para llevar a la dirección del gremio de poner un liceo obrero técnico para el año que viene, primer ciclo. Mirá. De la FOE. Cuando Larrañera hablaba ahí de rehabilitar en las cárceles, me pareció oír que decía que iba a recurrir en esa tarea a organizaciones sociales diversas. Me parece fantástico eso. ¿Cómo ve eso? Yo lo veo muy bien. El trabajo de Dinali y de Jaime Saavedra junto con su equipo, con un presupuesto muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, hicieron maravillas. Bueno, la reinserción se está dando en muchos lados. Muchas empresas abren sus puertas para darle posibilidades y cabida a esos trabajadores, porque hay que dar una segunda oportunidad. Nosotros como Federación de la Vida también lo estamos haciendo. Ojalá se vuelquen más sindicatos a apoyar esta gesta que me parece que es fundamental. Si al que comete un delito, paga, cuando sale, se le cierran las puertas, vuelve, sale de caño. Hay que darle un cabito, conseguirle un laburo, hay que prepararle un oficio. Creo que el trabajo de Dinali, yo lo aplaudo y me parece fantástico. Me parece bien que la reñada abra las tranqueras para recibir aportes de las organizaciones sociales, que hay mucho, mucho, mucho por hacer. Richard, ayer una de las imágenes más comentadas es el momento en que se abrazan Tabaré Vázquez y la calle Pou. La calle Pou le agradece, es el nombre de los que venimos. Gracias al nombre del país de corazón, le voy a dedicar unas palabras. Vázquez, Vázquez, también se los vio a los dos, en muy buena relación. ¿Te pareció sincera la actitud de los dos? Sí, me pareció sincera. Porque además, me pareció sincera y nos tiene que llenar de orgullo a todos los uruguayos. No puede haber nadie que pueda tener una actitud diferente a lo que estamos viendo, ¿verdad? Es el presidente saliente y el entrante, se acompañan hasta la salida en una situación de respeto, de fraternidad, porque se nota. Y me parece que... Diferencias políticas, pero no personales. Creo que es el camino, ¿verdad? Es el camino. Dos personas que tienen posturas antagónicas en muchísimas cosas, pueden convivir y pueden tener un trato respetuoso. Y además son dos personas que no le apuntaba bien. Que tuvieron diferencias importantes, ¿verdad? Diferencias personales importantes, porque en la campaña pasada a Tabaré Vázquez les molesta mucho en un momento en que están recorriendo el interior del país, se cruzan y con periodistas cerca a la calle Pó medio que lo arrima para pedirle el debate y medio que lo presiona. Y a Tabaré le pareció que eso rompía los códigos. Después vino lo de la bandera, Pompita. Y la cosa personalmente no estaba muy bien. Y la verdad que recompusieron el vínculo, no durante los cinco años del gobierno de Vázquez, sino a partir de que ganó la calle Pó. Es decir, construyeron un vínculo pensando en el bienestar de la democracia, en definitiva, y lo lograron. Porque me parece que a todos nos dio la sensación que a Arricho de que esto fue en esto. Creo que marca un camino, es un sello, ¿verdad? Al cual yo adhiero. Me parece que debemos de convivir los distintos. Debemos de convivir lo que pensamos diametralmente. Debemos de convivir, porque una sociedad es eso, ¿verdad? Yo creo que marca el camino de la convivencia pacífica, aún en las diferencias. Yo creo que ese es el camino. Hemos visto después algunas cuestiones individuales, realmente patoteril, al cual yo no adhiero de ni un lado ni del otro. Porque creo que lo que contribuye es a generar un odio que nos ayuda. Acá hay diferencias ideológicas y políticas y hay que discutirlas. Y cuando no se te acuerdo, se votará en contra. Y si es un tema de derechos, se sale a movilizar el derecho a movilizar, el derecho al paro, el derecho a la huelga. ¿Por qué? Porque es legítimo, está dentro del marco de la ley. No hay que tenerle miedo a esos temas. Lo que sí tiene que estar todo rodeado por mucha negociación. Yo creo eso. Creo que hay que darle para adelante y, bueno, estar a la expectativa. Porque cada uno va a cuidar su chacra también, ¿no? Richard Ritt, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar hablando del libro Luis Lacalle Pau, un rebelde camino a la presidencia.